Subérgete en mis cosas abisales, son bajos astrales, oscuros corales, humedécense ya lacrimales y yo falto de cariño, dijeronme que un día sin sonreír es un día perdido, este delfín sonriente de la costa del Yucatán no sabe nadar y sucumbe en aguas de alta mar, me siento entre entrelazadas redes, el alcohol fue el anzuelo de tan dulces mieles, un batiscafo para encontrar tesoros, yo soy más de Gusto y nunca te gustó mongolos, hazme un favor en si no escribas, no gastes pabellas, ahorramos árboles y talas indebidas, con la mitad de vida, vivida y bebida, me despido a la francesa de este mundo que Satán me bendiga, ay mi vida, que será de mi cuando esto acabe, irme siendo un don nadie, prefiero convertirme en aire, volar el sueño de cualquier humano, mi sueño en los padecer insomnio y levantar descansándolo, todo es malo y recuerdo con nostalgia, bonitos veranos, azules en el Jamaica, sobre la arena con un cóctel divisando el mar, otros merecen cóctel con bañuelo ardiendo la faz, mirad a lo lejos con cata lejos, se divisa, tierra en la vista y a un naufrago de esta risa, en mi océano me apago, me ahogo, me asfixio, me hundo, yo en mi océano me agobio, me angustio, me extingo, sucumbo, yo en mi océano me apago, me ahogo, me asfixio, me hundo, yo en mi océano me angustio, me extingo, sucumbo, yo mato, yo mato el tiempo, me muero, si no te veo, las mujeres y los niños primero que yo me quedo, tocando la última pieza del viaje mientras hunda el velero, versos titánicos, sin talón de Aquiles, sin puntos débiles ni frágiles, tengo la rabia o quizás pánico a profundas aguas, puede que me rodee un gran blanco en costas de Amity Island, más miedo da bancos de peces gordos que aprovechan oleajes, los malajes para robarte todo yo, pirata del ritmo, míralo tú mismo, estás a punto de caer en el abismo, marea, tanta marea, prefiero pisar firme tierra y no mojarme ni una gota a la suela, yo soy más de ese canon que me mojo en lo que hago, y estoy al cien por cien, como dijo mi hermano, ni os imagináis cuánto amor me llevo después de cada concierto, violadores es un sentimiento, no puedo parar, yo soy para el rap, como el sol, para la mota, no como para la Bruno del jazz, suelo soñar con gente que quise y ya no están, despertarme llorando es de lo más normal, os lo juro que no miento, me siento como dijo Insulino, en un océano desierto. En mi océano me apago, me ahogo, me asfixio, me hundo, yo, en mi océano me agobio, me angustio, me extingo, sucumbo, yo, en mi océano me apago, me ahogo, me asfixio, me hundo, yo, en mi océano me angustio, me extingo, sucumbo, imagínome un planeta imaginario, paralelo a este mundo inmundo, sigo soñando, puto iluso, quería caviar y sola encontré huevas de lumpo, sucedan los pensamientos, no llenan, solo hacen bulto, solo encontrarme bien cada lustro, embriagado estoy bien, bien a gusto, tú dormes con quien no quieres y no es justo, nunca se tiene lo que se ansía, puto mundo, quiero volver a Buenos Aires, Argentina, tengo un viaje pendiente a China, en verdad lo que quiero es morir, quiero balas de fogueo como en el cuervo para Brandon Lee, me agobo S.O.S. y me tiran arroces, una boda con la muerte en mi océano, salvo flotes cual os huelen sangre a kilómetros, date vida Johnny B. Schmuller, y nada, co, por la noche odio un poco menos al universo, botellas camuflan mi puto asco por todo este infierno, miro al cielo y el viento sopla, la luna viene frío y se pone, me enguantes y manoplas, surfeo un tsunami de aguas turbias en Bermudas, con los pitchboys de fondas y afronto mi mar de dudas, esta canción es azul, por el reflejo del techo del planeta, azul. En mi océano me apago, me ahogo, me asfixio, me hundo, yo, en mi océano me agobio, me angustio, me extingo, sucumbo, yo, en mi océano me apago, me ahogo, me asfixio, me hundo, yo, en mi océano me angustio, me extingo, sucumbo, este acuario se ahoga, 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 Gracias por ver el video.